Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les habla bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 31 de agosto al 7 de septiembre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. Gracias por tantas bendiciones que siempre me mandan. Gracias por esos buenos deseos. De verdad que los quiero muchísimo. Los adoro con el alma. Aries es el signo número uno y bueno, ustedes no se han dejado quitar como su lugar, ¿ok? Aquí por lo menos en mi canal. Son los que más vistas me dan. Por eso siempre les regalo unos minutos de más. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, les resuene. Y si es así, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. A las personitas que se quieran estar comunicando conmigo pueden estar encontrando mis detalles de comunicación en el intro del canal, donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. La mejor manera de usted comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto o a través de un correo electrónico. Me pueden estar siguiendo en mi otro canal de Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando rituales para cada ocasión. Si usted le gusta lo que usted va a oír, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien y también para que usted no se pierda ninguna de las lecturas. Bueno, junto con estas lecturas le estoy subiendo las del mes de septiembre, ¿ok? Así que pueden estar pendientes y los que no la han visto la pueden estar encontrando en el playlist. Como siempre, todos los meses se las organizo. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus para mis adorados arianas y arianas guerreras de la luz. Vamos a ver, vamos a poner esta tacita por aquí. Bueno, lo primerito que yo estoy viendo para mis adorados arianos y arianas es que el cielo se abre, ¿ok? Para ustedes. Definitivamente los ángeles le van a estar trayendo sus deseos y todos sus anhelos. Aquí yo estoy viendo que esto va a ser muy importante para ustedes, los maestros ascendidos, los ángeles. Ustedes van a ver muchos milagros en este periodo, en esta semanita. Muchos, muchos, muchos milagros. Es algo que sus ángeles se van a estar o sea convirtiendo como en sus mejores amigos. Aries va a estar adoptando como una filosofía de pedirle cualquier tipo de problema, cualquier tipo de deseo y de necesidad que usted tenga, se la va a estar pidiendo al cielo. Pero específicamente a los ángeles. Yo veo aries trabajando muchísimo con los siete arcángeles, con los ángeles de cada elemento y de cada situación. Para los que no lo sabían, hay un ángel para cada situación. No importa el problema que usted tenga, usted simplemente tiene que decir ángel de tal y tal cosa, yo te invoco. Yo por ejemplo he tenido como muchos testimonios, por ahí hay un video viejo de cuando yo estaba empezando, de los milagros que San Miguel me ha hecho. Pero no solamente San Miguel, por ejemplo si yo voy a un lugar y yo no encuentro parqueo, o sea yo simplemente digo ángel de los parqueos por favor ayúdame y se los juro por Dios santo que en menos de cinco minutos encuentro un bendito parqueo. Bueno, aquí yo estoy viendo también que aries va a estar como muy potente de todo lo que tiene que ver su mente. Ustedes van a tener una fortaleza muy grande. Tienen que tener bastante cuidado con lo que piensan y lo que dicen porque aries tiene una fuerza ahora mental demasiado grande y todo lo que ustedes deseen señores se le va a estar cumpliendo como algo que va a parecer de película. Así que tienen que tener bastante cuidado con no andar pensando cosas malas porque bueno aries es muy de explotar. Ustedes definitivamente que no tienen mal corazón pero el día que ustedes explotan tienen que tener cuidado porque viene siendo como una como una bomba nuclear. Así explota aries a veces cuando ya no aguanta más. Veo aquí el número 35, veo el número 73, veo el número 51, veo el número 76 y el 67. Aries va a estar teniendo como muchas presencias en todo lo que tiene que ver su espiritualidad. Yo veo aquí que hay una persona que está decidida o decidido a terminar con la felicidad de aries. Esto para las personas que están casadas o casados. Aries yo veo que sus espíritus van a estar muy cerca de usted, le van a estar acariciando la cabeza de noche o qué sé yo. Usted se puede estar sintiendo como medio raro de la cabeza y eso es un espíritu que usted tiene cerca. Pero esto es algo bueno, ¿ok? Esto no es algo malo para que no se vayan a estar confundiendo. Esto es un ancestro. Aries se va a estar intentando, bueno va a estar como sabiendo como de una muerte que viene para usted. Aquí yo estoy viendo que usted va a tener un hecho curioso con una flor, una rosa que se la van a estar regalando. Veo aquí el número 15. Marca mucho que usted va a estar con una conversación relacionada con algo médico. Para las personas que tienen como una persona enferma en casa, un esposo, una mamá o cualquier tipo de familiar, ustedes van a estar firmando un papel para algún tratamiento médico que le ponga un especialista, sea para ustedes o para alguien que tengan en casa. Veo aquí el número 9. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 26. Aries va a estar recibiendo como mucha prosperidad, mucha abundancia, pero también mucha condecoración. Eso significa que la gente le va a estar tirando muchas flores por su trabajo. Así no importa que usted venda lotes, naranjas, manzanas, lo que sea, pero usted va a ser el mejor o la mejor en su trabajo. Aries definitivamente la van a estar trabajando, lo van a estar trabajando para separarlo de su pareja, para las personas que tienen pareja, para las personas que no tienen pareja. También le pueden estar como alejando como el amor, la gente mala, maquiavélica, que no tienen nada que hacer con su vida. Hay gente que esa es su única misión, traer como problemas a la vida de los demás y se sienten felices así. Hay gente tan oscura y tan asquerosa, perdónenme la palabra, que nada más se dedica a esto. Yo conozco muchas cosas así y muchos. Si lo sabré yo por propia experiencia. Veo aquí el número 7. Veo que Aries va a tener un hecho curioso como una joya. Yo estoy viendo que ustedes pueden estar llevando como una joya a un joyero para que se la evalúen o se la arreglen. Aquí estoy viendo el número 8. Aquí estoy viendo que Aries se le van a estar cansando como mucho las piernas. A Aries puede estar pensando como en una mudanza. Le veo nuevos amores que le vienen del elemento de fuego y del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Aquí hay un familiar que se le puede estar como enfrentando a Aries. Hay alguien que se puede estar enterando de que usted tiene como algo bueno en su vida y puede ser una persona muy negativa. Yo lo que siento es que puede ser como una persona como muy cerrada o fanática, ¿ok? Y vamos a suponer que usted tenga un negocio de brujería, vamos a ponerlo así. Que usted tenga una botánica, que usted le esté yendo súper bien y supongamos, o sea, que su mamá o una tía o yo no sé, algún familiar sea protestante. Bueno, ¿qué pasa? Que esto va a llegar a oídos de esta persona y a esta persona lo va a rellenar usted y le van a dar diciendo que sí, que Dios, que lo otro. O sea, aquí se ve una gente como que enfrenta a Aries, ¿ok? Porque se entere de un éxito que usted va a estar teniendo o porque esa persona no comparta por su religión o por su forma de pensar el estilo de vida que usted eligió. También esto puede aplicar a que algún familiar o algún conocido se entere de que usted tenga una relación extramarital, vamos a ponerlo así, o extraoficial, y le puede venir con la bendita cantaleta de que Dios, que la Biblia, que esto, que lo otro. Aquí yo veo como una gente que quiere estar influenciando a Aries con algo que Aries ya no comparte, que bueno, Aries respeta, pero ya como que agarró como otro camino. Perdón. Así que ya saben, si ustedes tienen familiares o vecinos, vamos a suponer, de una religión como de estas extremistas que son, qué sé yo, protestantes o testigos, creo que que se llaman, qué sé yo, no sé qué cosa. Ustedes definitivamente van a estar bombardeados o bombardeadas por fanatismo, fanatismo religioso, esa es la palabra, que es algo horrible, que bueno, yo en lo personal respeto mucho a todas las religiones, pero yo pienso que cualquier religión o cualquier creencia espiritual, que usted lo quiera estar obligando a la fuerza, a usted conducirse o comportarse como de una manera, debería desaparecer de la tierra. Porque yo pienso que el respeto, o sea, es lo más grande. Y una religión que no tenga respeto por el ser humano, de cualquier manera, definitivamente no puede ser una religión. Yo pienso que la mejor religión es el amor. Bueno, siguiendo con todo lo que tiene que ver su lectura, Aries va a estar muy deseosa o muy deseoso. Aquí está saliendo como un líbido demasiado explosivo, Aries como que se le va a despertar como una cosa que estaba dormida. Esto principalmente para las personas que tienen una pareja que ya prácticamente murió, que ya ustedes no tienen intimidad o lo que sea, Aries va a estar como muy sexual, como que ustedes se van a estar imaginando. Ay Dios, es que no puedo hablar mucho porque imagínense por aquí. No se puede tanto. Pero bueno, ustedes se van a estar imaginando cosas, ya ustedes me entienden de qué índole, ¿verdad? Entonces Aries va a estar como muy fantasiosa, muy fantasioso, como con un líbido que eso no tiene madre. Va a haber una gente y se la van a estar imaginando, ya ustedes saben haciendo qué. Entonces no puedo andar diciendo más porque imagínense. Aquí estoy viendo como la letra J. Veo que le llega una persona del signo de Tauro. Yo estoy viendo también que hay alguien como que está espiando como Aries y estoy viendo aquí como una mano, como una ayuda extra como del cielo que le viene a ustedes. Aries definitivamente se puede estar dando masajes. En este periodo se ve como un viaje, el cual va a ser como decisivo. Aquí está saliendo que usted puede estar hablando con una persona que pueda estar cambiando su vida para siempre. ¿Cómo? Esto puede ser un terapeuta, esto puede ser una psicóloga, un psicólogo, una psiquiatra, un psiquiatra. Yo les diría que esto también puede estar siendo como un agente como de viajes o un agente como de préstamos. Aquí se ve como una persona como de poder. A Aries definitivamente se le va a estar saliendo el cabello. Hay veces que Aries va a estar teniendo tanto trabajo que ustedes no van a tener ni siquiera cómo comer porque no le va a estar dando el tiempo y su cabeza va a estar un poquito como a veces desubicada, como que ustedes van a estar como un poquito de cabeza porque tienen muchas responsabilidades y no van a saber qué tomar. Bueno, veo aquí la letra E de Eduardo. Estoy viendo aquí el número 15. Veo que viene una persona del elemento de agua. Esto puede llegar... Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo como un número 75. O sea, que entre 5 y 7 horas o 7 días que usted haya oído como esta lectura le puede estar llegando. Pero pueden estar jugando también el número 75, ¿ok? Aquí yo estoy viendo una persona como maquiavélica que va a estar como haciendo trabajos de brujería. Puede estar, o sea, esta persona influenciada o influenciado por una entidad bastante como curaria. También, o sea, se ve que puede estar moviendo energías bastante fuertes para estarse liberando de una situación. Para las personas, o sea, que dominan este tema de todo lo que tiene que ver brujería, hechicería y qué sé yo, magia, van a estar definitivamente invocando entidades muy fuertes para ustedes lograr sus objetivos. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la bola de cristal para mis adorados arianos y arianas. Bueno, aquí definitivamente yo estoy viendo que las entidades lo van a estar ustedes beneficiando. Aquí veo en específico un ser de luz que le va a estar como trayendo como un regalo largamente esperado para arias. Aquí veo un ser de luz que viene siendo como un ángel o lo que sea, que sea, y le va a estar trayendo como un regalo a ustedes en su vida. Hay un ser espiritual que tiene algo para ustedes y se lo va a entregar. Es algo que puede ser un amor, un trabajo, un proyecto, un deseo largamente anhelado. Vamos a ver qué más. Bueno, aquí está saliendo que sus caminos iluminan. Aries tiene que tener muchísimo cuidado con dolor en las manos. Aquí estoy viendo la mano de Aries que incluso a veces se le va a estar poniendo como hasta morada. Usted se puede estar enterando o puede estar notando que sus manos tienen un color como medio raro. Puede estar sufriendo de artritis. Aquí estoy viendo que tienen que tener muchísimo cuidado con sus manos. Le pueden estar pensando como algún tipo como de quemadura, pero más que lo que veo es un golpe y dolores. Yo veo a Aries como poniéndose como crema en las manos. Ay, me duele esto, me duele el otro, me duele este dedo. Veo mucho todo lo que tiene que ver a artritis. Aries definitivamente va a estar bebiendo como bebidas energizantes. Aquí los veo a ustedes bebiendo cosas también muy naturales para mejorar su salud. Aries se va a estar comprometiendo en todo lo que tiene que ver con su salud. Puede estar empezando algún tipo de tratamiento médico, de dieta o hasta psicológico. Aries va a estar teniendo que beber bebidas energizantes porque el trabajo va a estar siendo tanto que ustedes no van a poder a veces como continuar. Se van a estar como durmiendo en la carretera, ¿ok? Tienen que tener como muchísimo cuidado con esto. Así que las estoy viendo, perdón, bebiendo como mucho café, bebiendo como mucha, mucha cafeína, muchas como bebidas energizantes. Aquí estoy viendo que ustedes van a estar como pudiendo conseguir como mucha fortuna. Aquí se abre como un círculo de la fortuna en donde se abre como un portal de la riqueza para ustedes, ¿ok? Van a estar teniendo como muchas oportunidades de ustedes como progresar en este periodo. Sale como una persona bastante oscura. Bueno, como les dije, puede estar trabajando esta persona con picante. Aquí la estoy viendo como con algo picante como ajíes, salsa picante para estar separándola a ustedes. De hecho, yo veo que a Aries le puede estar dando como una alergia a la piel, como una picazón. Y esa picazón se va a hacer porque quizás ustedes las están trabajando para separarlas y para ponerlos a pelear, ¿eh? No lo duden esto para nada. También estoy viendo como un hecho curioso con un pájaro que se va a estar como acercando como a su ventana o a su casa. Y veo como un pájaro como de un plumaje muy lindo. Y este pájaro puede ser como de un color como rosado, como medio rojo, no sé. Y va a estar como anunciando como el amor que llega a su vida, ¿ok? Definitivamente a Aries como que le viene como un cambio como muy positivo en el amor. No importa cualquiera que sea su situación. Hay muchas posibilidades de empezar como una relación en este periodo. Aquí yo veo como un barbudo o una mujerosa que tiene como con mucho cabello. Recuerden que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Sí, sí. Aquí veo yo como si fuera como después de una tristeza. Aquí viene alguien como a teñir como su vida de colores. Va a llegar como si fuera como un ruiseñor a su vida, ¿oyeron? Así que sí. Aries tiene como muchas posibilidades de empezar una relación. Bueno, vamos a empezar porque si me llevo de leer el café y la bola de cristal no alcanzo a las barajas. Vamos a ver qué me dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados arianos y arianas. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus para este periodo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Bueno, en el corte de sus cartas, Aries, sale que Aries se va a estar convirtiendo en una persona más sabia de lo que es, más sabio de lo que es. Ustedes van a estar analizando todo, pero al mismo tiempo se van a poner para ustedes, como dicen en mi país. Se van a poner para su número. Déjame yo ver, recoger estas cartitas por aquí porque se me botó un poquito como el rom de San Miguel haciendo como el otro videíto y no quiero que se me mojen. Bueno, el caso es que Aries definitivamente va a estar sintiéndose como más sabia o más sabia. Incluso ustedes se van a estar alejando de todo lo que tiene que ver como el círculo social. Van a estar como poniéndose para ustedes. Definitivamente aquí yo veo una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis que va a estar llegando como a su vida. Yo veo que esta persona puede estar teniendo como un pensamiento de un hogar. Y aparte de todo esto, ustedes también le puede estar llegando como una gran oportunidad de comprarse como una casa, ¿oyeron? O de mudarse de casa. Les viene también una noticia largamente esperada que puede estar relacionada con su hogar, pero no necesariamente con lo que representa donde ustedes viven, sino con el lugar donde ustedes viven. Yo no sé por qué yo partí las cartas en tres, pero bueno, las cosas pasan por algo. Lo que pasa es que a veces no sé como que me desconcentro o mejor dicho ellos pasan por mí porque esa es la realidad. Pero por algo o sea pasan las cosas. Yo realmente generalmente leo a las personas así, pero vamos a ver. O sea, me dicen que agarren este montón. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través, o sea, del tarot de Marsella. Bueno, definitivamente Aries va a estar muchísimo más fuerte. Aries va a estar con una fortaleza que ustedes mismos se van a estar como sorprendiendo a veces. Yo les diría que del cielo le llegan como muchas oportunidades, entre ellas un gran amor, la posibilidad de ustedes mudarse y de comprarse un carro. Sale que por algo legal, ustedes firman algo legal, ¿oyeron? Y le va a salir esto algo muy positivo. Veo transacciones para comprar una casa, para rentar una casa o para venderla. Para las personas que están como vendiendo. Muchos de mis queridos arianos y arianas pueden estar tomando como una decisión de separarse. Aquí yo estoy viendo que como quiera ustedes se pueden estar mudando con sus parejas para las personas que esto no les resuena porque recuérdense que esto es general. Y ustedes van a estar recibiendo algo que ustedes querían hace mucho. Pues tienen muchas posibilidades de mudarse. Aquí también yo estoy viendo que ustedes van a recibir quizás un documento que les dé mucha alegría. Le llegan nuevos amores del elemento de fuego y del elemento de tierra. Aries va a estar recibiendo como muchas propuestas. Tienen posibilidades de ganar como premios en el azar. A través de muchas limpiezas, Aries va a estar recibiendo como mucha abundancia. Así que vienen cambios muy positivos para ustedes, ¿eh? Vamos a ver. A ver si ellos, vamos a ver, o sea, cómo voy a estar como barajando aquí. Porque la verdad es que eso pasa. Hay gente que, o sea, me dice, es que tú te acuerdas que tú me dijiste tal y tal cosa. No, yo no me acuerdo de nada, señores. Hay veces que ustedes me oyen hablando a mí, pero mis espíritus, o sea, pasan por mí. Y esto es cierto. Las personas que se dedican a esto saben cómo es. Hay veces, o sea, que a mí la gente me llama y me dice, es que tú me dijiste tal y tal cosa. O me lo dicen antes de terminar la llamada. Y yo le digo, no, es que no me acuerdo de nada. Porque es que son ellos que pasan por mí. Bueno, definitivamente en el corte de sus cartas de la baraja española. Viene como un dinero y una gran sorpresa para ustedes. Pero también le viene una persona muy adinerada del elemento de tierra, Capricornio Virgo o Tauro, que puede estar llegando como a su vida para cambiarla. Les diría también que vibra mucho todo lo que tiene que ver una transacción económica. Quien está pensando en comprar casa, la va a comprar. Quien estaba pensando en vender casa, la va a vender. Aquí veo muchas posibilidades de mudanza. Aquí veo que se le abren los caminos a Arias. Viene mucho dinero. Viene una firma, o sea, como de un contrato. Les diría que algunos se pueden estar ya tomando la decisión como de separarse de estas personas que vivían en una relación que ya no se puede como más. Definitivamente se van a estar como separando. Veo aquí todo lo que tiene que ver como la posibilidad también de llegar como un acuerdo. Hay gente que no se va a estar separando legalmente, pero va a estar tomando como su decisión y va incluso como agarrar su camino. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Vamos a ver. Arias, 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 sol, luna, ascendente y menos. Bueno, en el corte de sus cartas vienen muchas celebraciones. Aquí está saliendo que usted celebra un triunfo, que esto puede ser una mudanza o esto puede ser un nuevo amor que llega, o incluso alguien del pasado para las personas que esperaban. Arias, como les dije, va a estar muchísimo más madura, más maduro. Le va a estar dando la espalda al que dirán. Bueno, Arias, realmente le vale. Ustedes no son de esos signos que se andan preocupando que van a decir, que esto, que lo otro. No, nada que ver. Tienen que tener cuidado con robos, ¿ok? Aquí se ve como alguien que le quiere estar como robando como un dinero. Marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes, o sea, pueden estar un poquito como incómodas o incómodos por todo lo que tiene que ver la justicia. Aquí está saliendo que hay alguien que le quiere estar robando su fortuna y su suerte. Tienen que tener bastante cuidado con esto, ¿eh? Puede ser como un brujo o una bruja que le quiera estar robando como su suerte. Y bueno, Arias, como siempre, va a ser muy envidiada o muy envidiado. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados arianos y arianas. Vamos a ver. Arias, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver para este periodo. Bueno, el Sol sale para la vida de Arias. Algo largamente esperado va a estar llegando para la vida de Arias en este periodo. Yo les diría que las personas que estaban esperando una libertad la van a tener. Las personas que estaban esperando una viudez la van a tener. Yo sé que suena esto como medio raro, pero bueno, hay gente que ya no podía más. Sé porque muchos de mis clientes me dicen que están siendo maltratadas, que están siendo maltratados emocional o psicológicamente por una persona que está enferma y no pueden estarlo como dejando por situaciones económicas o simplemente porque su conciencia no le da. Así que si usted estaba atrapada, atrapado en una relación en la cual ya no tenía sentido, en la cual su pareja ya no la respeta o no los respeta o no lo valora o no la valora. Definitivamente usted le llega una libertad de la manera que sea. Usted va a se van pantalonar. Usted va a decir sabes que ya no te aguanto más. Agarra tu camino que te aguante tu mamá, como dicen por ahí, pero ya yo no te aguanto más. Pero también veo que para muchos esto va a llegar por viudez, ¿ok? Yo les diría que el cielo se va a estar abriendo para que ustedes reciban algo que ustedes estaban esperando desde hace mucho tiempo. Y en muchas ocasiones esto es una liberación, ¿eh? Pero en otras ocasiones esto es algo que tiene que ver con una economía. En otras ocasiones esto va a ser algo que tiene que ver como con papeles. Y en otras ocasiones esto va a ser con el amor. La prosperidad y la abundancia va a llegar muchísimo a Aries. Tienen que tener muchísimo cuidado con traiciones. Aries se puede estar sintiendo como muy sola, muy solo. La luz como mental, como de Aries, va a estar brillando mucho y gracias a esto vienen muchos ataques de brujería. Mirenlo aquí. Y envidias. Aquí se ve una persona trabajando a 1800 manos, como digo yo, para tumbarle la prosperidad a Aries y la felicidad. Pero usted no se preocupe. Usted se lo va a estar volteando todo y se va a dar ese gustazo de ver reventada o reventado a su enemigo. Y luego de esto, porque aquí yo veo que Aries no se queda como tranquila. Luego de esto, Aries definitivamente se va a estar haciendo como una limpieza en donde la prosperidad se multiplica. Miren qué belleza, señores. Ustedes después de una limpieza se van a estar ganando mucho dinero. Mírenlo aquí. Así que no importa que usted uno o dos días de la semana no se sienta bien, pero definitivamente lo va a estar como logrando. Tienen que tener muchísimo cuidado porque Aries es multitasking, como se dice como en inglés. Eso significa que ustedes van a estar haciendo y pensando como muchas cosas que realmente yo sé que la mente de Aries no para, pero por momentos se van a estar teniendo como algún tipo como de crisis quizás. Vamos a ponerlo así. En todo lo que tiene que ver el tema como emocional. Bueno, vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para mis adorados arianos y arianas en este periodo. Vamos a ver, Sonia. Te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Maya, la educación y los estudios beneficiarán a tu misión y a tu crecimiento personal. Los Ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Me encanta cuando Los Ángeles me siguen como el hilo de la lectura. Fiona, ahora que pediste la ayuda de Los Ángeles, ábrete para que recibas la guía y las ayudas divinas. Te mereces la ayuda del cielo. Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso? De una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti misma. Leila, convive en soledad con la naturaleza meditando tus deseos e intenciones. Pídele a Los Ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Opalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y Los Ángeles. Merlina, estás confundido o indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de Los Ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos y de la moneda consagrada. Vamos a ver. Usted piensa una preguntita, lo que sea que usted quiera. Puede pausar el video para pensar y la moneda consagrada definitivamente le va a estar respondiendo si sí o si no. Así que bueno, ya estás lista, ya estás listo. Vamos a empezar. La respuesta es un no. Bueno, vamos a ver. Los números de la suerte van a ser el número 26, el número 21 y el 31. El día dorado está saliendo que va a ser el 3, como esta lectura es del 31 al 7 de septiembre. Sí, o sea, no hay que sumarle nada. Así que bueno, el 3 va a ser como el día dorado y el día más positivo sale aquí que va a ser el 10. Lo van a estar tomando como hora del día o hora de la noche. El signo más compatible va a ser Virgo y el menos compatible va a ser Leo. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Aries o Luna Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otros se beneficien y también para que usted no se pierda las lecturas. Otra cosita que les quería decir es que se acuerden de buscar su lectura para el mes de septiembre. Los quiero mucho. Gracias por tantas bendiciones, por tanto amor, por tanto cariño y gracias por quedarse hasta el final. Bye, bye.